Banda coleccionista, banda cinéfila, bienvenidos a un vídeo más aquí en su espacio donde nos encanta compartir lo que vamos añadiendo a nuestra colección de películas en formato físico. Mi nombre es Carlos Huerta, ya se lo saben, y para este vídeo voy a hacer uno muy especial porque me habían comentado en vídeos anteriores que hiciera, digamos, otro vídeo correspondiente a cómo proteger nuestros Steelbooks, nuestros Blu-rays con slipcover de la mejor manera. Ya hay un vídeo en el canal con estos protectores para Steelbooks, ya habíamos hecho uno anteriormente con estos de PVC, lo dividimos en dos partes de hecho porque compramos 50 y ahora digamos que nos llegaron más vamos a proteger más Steelbooks que ahorita por ejemplo los tenemos con este tipo de bolsas de celofán ahora les voy a enseñar la siguiente parte porque encargamos otra vez 50, ya nos llegaron como pueden checarlo aquí están por parte de eBay y aparte, no sé si recuerdan que nuestro querido amigo Cinema Project Nator nos regaló 25 protectores para slipcover, de esos no teníamos, eso se los voy a enseñar aquí y aparte de estos 50 únicamente voy a abrir 25 porque los otros 25 son para un amigo mío que dividimos digamos este paquete de 50 y esto se los voy a enseñar aquí en Cine en 70 milímetros corre cámara y comenzamos como pueden ver este paquete que trae los 50 protectores los pedimos directamente de eBay a digamos el vendedor que se llama Retro Protection porque tiene tanto protectores para Steelbooks Blu-ray con slipcover y hasta videojuegos si no mal recuerdo y lo enviamos, bueno nos lo mandaron a través de Stafeta Members que es un programa en el cual puedes comprar en eBay y ellos se hacen cargo de importarlo y mandarlo a cualquier dirección aquí en México la página es prácticamente Stafeta Members y ahí te mencionan los pasos a seguir es bastante accesible, bastante fácil de comprender y solamente te cobran 10 dólares cuando son mercancías en menos de 50 dólares que cuesten te cobran 10 dólares por ello recibirlo en Estados Unidos y hacer el proceso de importación para que llegue aquí a territorio mexicano por lo tanto está muy bien en este caso esta es mi dirección de Texas donde aquí son las oficinas de Stafeta a mi nombre ya de aquí se hace el proceso de importación se pagan los 10 dólares en su página de Stafeta Members por Paypal es muy seguro y a partir de ahí lo importan y lo mandan aquí a territorio mexicano ese proceso me tardó alrededor de dos semanas lo pedimos precisamente hace unos cuantos días te tardaron unos 2-3 días en que llegara a la dirección de Estados Unidos por parte de eBay y de ahí Stafeta te notifica que ya llegó el paquete que hagas el proceso de pago para que ellos puedan seguir con los pasos para que pueda llegar a tu domicilio por lo tanto está muy bien ahora sí rápidamente pues vean como viene muy bien protegido adentro vienen de esta forma también vienen bien protegidos y aquí por ejemplo los vamos a abrir para que puedan checar están muy bien protegidos aquí están los sacamos los retiramos estos son los protectores de slipcover mi querido hermano Víctor de Cinema Project Nator nos hizo el enorme gesto de regalarnos 25 aquí la leyenda de gracias por la compra del vendedor de Retro Protection lo cual está súper cool y así nos vienen los protectores en este caso para slipcover son de PVC vienen desarmados y como ya lo vieron en los anteriores videos se arman muy fácil las pestañas se doblan y esta lengüeta se dobla para que sea la parte de abajo y posteriormente la parte de enfrente ya pueda ser para donde vas a meter y a sacar el respectivo slipcover así vienen 25 no les voy a enseñar todo el proceso de desembolsar los 25 de slipcover los 25 de steelbooks y como los voy incluyendo en cada uno de los que no tienen prácticamente este proceso ahorita lo vamos a hacer nosotros y voy a regresar con ustedes ya digamos con todos instalados para que les confirme qué tal quedan en este caso los de slipcover son los primeros que vamos a hacer para ponerlo en nuestros slips 4K y ahorita se los enseño vamos para allá ay qué bueno que no lo vieron ustedes en cámara pero ya terminamos de acomodar y de poner los 25 protectores para steelbook y los 25 protectores para slipcover les dejé el último protector de steelbook aquí está para que vean de todos modos en los videos anteriores que he hecho ya saben cómo se ponen pero prácticamente vienen protegidos con estos papelitos y aquí está el protector dejamos el último para podérselo poner al steelbook 4K de Shrek aquí está los ponemos arriba y ahora sí como viene así lo que vamos a hacer es despegarlo y ponerle la forma ya está y muy importante de un costado viene la unión digamos del PVC este costado va a quedar del lado donde se abre el steelbook y no de la espina donde viene el título obviamente para mejor el look que quede dentro del steelbook del protector ahora sí tenemos nuestro querido no nuestra querida lata la colocamos aquí adentro y lo que vamos a hacer es doblar estas partes de arriba y de abajo y ahora sí colocarlo o meterlo las pestañitas en esta lengüeta del lado de abajo y del lado de arriba y así es como prácticamente queda nuestro steelbook muy muy chulo vean le da un muy buen look lo hace ver un poquito más pro incluso y le da protección porque ya con esto tanto del polvo como de rayaduras como de la humedad se van a proteger sin problema e incluso de caídas un poco de poca distancia podrían aguantar y ya no se podrían dañar como si no tuvieran absolutamente nada ahora sí como pueden checar así es como quedan todos nuestros protectores antes en el ahora hace ratito vieron como varios tenían las bolsitas ya ninguno tiene en esta parte solamente el de Spiderman no Way Home abajo sí nos quedaron varios steelbooks con bolsitas porque definitivamente no pudimos prácticamente a darle abasto a todos los steelbooks déjenme con la cámara enseñarles como aquí bajamos listo ya se ve un poquito mejor con los la parte de abajo de aquí varios steelbooks quedaron con estas bolsitas como pueden checar aquí está como pueden ver como por ejemplo este de Pacific Rim y algunos otros y la mayoría ya quedó con sus bonitos protectores ahora vamos con los de Sleep Cover y ese lo tengo en esta parte de igual forma vienen prácticamente igual el vendedor en Ebay es el mismo es Retro Protection y así es como viene igual lo despegamos y le damos la forma si hay una diferencia en tamaño estos protectores también sirven para videojuegos de Xbox los de Steelbook también hay videojuegos que vienen en versión Steelbook igual sirven la ventaja del de los Steelbooks es que también sirven para los que tienen sus bonitos Sleep Covers como los de Lionsgate les entran muy bien porque por ejemplo en Amazon venden unos llamados Malco que son protectores de Steelbook y también de Sleep Covers igual es casi la misma calidad en PVC pero los de Malco no tienen el tamaño bueno o el espacio para meter los Steelbooks con Sleep Cover o los que están un poquito más gruesos a comparación de estos de Retro Protection ahora sí el último Sleep Cover que le vamos a poner este protector hermoso es la genialidad de The Green Knight ahora sí igualmente van a ver que la unión entre el PVC va a estar de un lado y ese es el que vamos a tomar nosotros para ponerlo del lado donde va a ir hacia adentro en nuestros muebles lo colocamos de igual forma y aquí está esto las lengüetas las metemos y ahora sí que ya estén dobladas por fuera las podemos doblar ahora sí hacia adentro para que termine de armarse nuestro protector de aquí arriba y de abajo y de aquí arriba un segundo para que puedan checar exactamente que es súper fácil realmente nada más que aquí a veces se confunde entre el Sleep Cover y el protector como tal pero listo ya los metemos y vean cómo quedan nuestros Sleep Covers la verdad les da un look súper súper chido aquí abajo empezamos con algunos y la mayoría de nuestros Sleep Covers 4K que ya no se alcanzan a ver en la cámara déjenme hacerla todavía más abajo para que puedan checar aquí está este nivel vean vean el nivel ahí está se ve ahora sí aquí abajo es donde tenemos nuestros demás Slips la desventaja es que sí ocupan un poco más de espacio cuando tienen protectores por lo cual ya vamos a abarcar más en nuestras filas de este mueble que prácticamente ya lo agotamos ya tiene de todo y ya se va a terminar el último espacio nada más hay dos ediciones especiales y toda esta parte de aquí y la de acá que ya son DVDs Blu-rays Sleep Covers igual pues ya prácticamente está completa ya no tengo espacio pero bueno ya posiblemente vamos a encontrar más espacio pero chequen cómo quedaron los varios Sleep Covers por ejemplo los de Universal los Sleep Covers de Universal son un poquito más gruesos y apenas entran justos a estos protectores de Sleep por ejemplo este de Scott Pilgrim por lo tanto el tamaño o la medida es exacta para los diferentes tipos de Slips por lo que no vayan a comprar de estos Slips para ponerle a los Steelbooks porque no va a funcionar y los de Steelbooks van a quedar muy grandes para los de Slips o los de Steelbook pueden funcionar perfecto para las Criterion que por ejemplo acá tenemos nuestras Criterion todas tienen sus bolsitas de celofán que son muy útiles les voy a enseñar por ejemplo en los Digipacks estas bolsitas de celofán son demasiado útiles y les caben perfecto a varios Digibucks Digipacks con un tamaño o un grosor no tanto no tan grande para que puedan entrar las bolsitas sirven perfecto igualmente para la humedad el polvo y las rayaduras para que así ya se protejan y si los empaques por ejemplo de algunos Blu-rays en Slipcover tienen el empaque reciclado con los delfincitos o las rebanadas de Pixar ya con esto ya pueden protegerlos mejor prácticamente así se ven estos bonitos protectores vean este en el Steelbook de Batman se ven excelentes y bueno eso sería básicamente todo por este video ustedes díganme si les gustaría proteger sus ediciones especiales con este tipo de protectores la verdad más que nada se ven se ven mejor es como un lujo porque realmente con las bolsitas de celofán se hace un gran favor ya con eso se protegen bastante bien pero por ejemplo en mi caso que en algún sismo o en algún terremoto incluso se puedan llegar a caer todas las ediciones todavía con estos protectores pudieran aguantar un poquito las ediciones obviamente en un sismo muy grande no van a aguantar definitivamente nada pero en algunos casos o que se puedan llegar a resbalar todavía estos protectores aguantan perfectamente para este tipo de caídas pequeñas y las bolsitas de celofán es cuando realmente quieres protegerlas pero no quieres darte el lujo de estos protectores ahora sí eso es todo de mi parte yo soy Carlos Huerta no duden en suscribirse ampliar la comunidad vienen más unboxing posteriormente síganme en Leatherbox síganme en Instagram sigamos platicando de cine y bueno qué bonita se ve esta colección este mueble con tantos títulos se ven hermosos y bueno les dejo con esta tremenda imagen los veo en un próximo video amigos